Música Ya estamos bien de tiempo, así que vamos a empezar con oración Dios, gracias por este día, que nuestros estudiantes se encuentren bien y que sus familias se encuentren en óptimas condiciones y que este cambio de clima no les afecte Muy bien muchachos, vamos a continuar No, ayer vimos regla de tres simple, ya se les compartió jóvenes por Cubicol los videos de regla de tres simple, usted lo puede revisar sin ningún problema tiene todo ahí a la mano Además, vamos a continuar con el ejercicio que quedó pendiente ayer que era ejercicio en el nivel Ironman que ya que usted sabe manejar ya regla de tres simple vamos a poder desarrollarlo Muy bien, lo primero es cuando vamos a resolver qué es lo que se tiene que plantear, muchachos Lo primero es, qué cosa qué hay que hacer Ayer las magnitudes, creo Ayer qué cosa Ayer las magnitudes Eso, usted lo que tiene que hacer primero Ayer las magnitudes Así de sencillo Exactamente Las magnitudes que vamos a relacionar Muy bien, vamos a identificar A ver Tenemos aquí Priscila pintó las caras de un cubo A ver Caras de un cubo Vamos, antes de desarrollarlo Vamos a dibujar aquí un cubo No se burlen de mi cubo A ver A ver ¿Cuántas caras tiene un cubo, muchachos? ¿Cuántas caras tiene un cubo? A ver Dos, tres, cuatro ¿Tiene cinco caras? Cuidado Seis Seis, seis Tiene seis caras Seis, seis Claro, tiene seis caras Muy bien Muy bien Entonces ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que debemos entender aquí? Esto no me acuerdo Una cara aquí como por encima Estoy como dibujando la parte aquí de atrás, ¿no? Entonces tiene seis caras Ok Ahora Consulto Las caras Es una que Es un volumen Es una Es una que, muchachos Las caras de cada De cada cubo ¿Qué representan? Todo ese Ese pedazo Ese espacio ¿Qué representa? A ver Cada cara de cada Del cubo Este Este Esta Digamos Una carita Si usted lo Lo pone como en macro Lo ponemos así Digamos Lo pongo así Este es mi cubo Dibujado como en el plano Como desglosándolo Ese cubo ¿Qué es lo que posee cada cara? O sea Cada cara es ¿Qué cosa, muchachos? Cada cara es ¿Qué? Una superficie Un volumen Una que A ver Aquí lo estoy desglosando Cada Cada zona Digamos Esta zona Que estoy pintando Bueno Ay Dios mío Si me pulso aquí En En A ver A ver A cada zona ¿Qué es? Cada Zonita ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Es un componente Del producto final? No A ver En geometría Muchachos En geometría Usted Tiene unas fórmulas Para calcular ¿Cierta? Magnitud No Magnitud Casi Casi ¿Qué es? Perdón ¿Qué es pintó las caras? ¿Qué es pintó las caras de un cubo? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? A ver Si usted tiene un campo de fútbol Un campo de fútbol Es más fácil Ok Y Y bueno Usted Sabemos que todo esto Mi cancha es un poquito fea A ver Yo puedo saber ¿Cuánto espacio hay aquí? A ver Se podría medir Pero en sí Al ojo no se sabe Si no mides Claro ¿Pero cómo se llama eso? ¿Pero cómo se llama eso? Profe No lo escucho ¿Cómo se llama eso Que usted puede medir? Ay La tengo La punta de la Yo también la tengo No Dios mío La tengo No 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 es manitud No es manitud No es manitud ¿Logitud? No No es manitud Casi 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 Estoy La tengo La puse la lengua Correcto ¿Cuál es? Señores Vamos Espere profe Estoy concentrando A Google A Google A Google Muy bien ¿Qué es lo que hace Cuando usted quiere calcular Una cierta Arena? Ah ¿Cómo era? A ver Buena pista Pe profe Ya estoy dando muchas Le di muchas Tiene esto Tiene esta Tiene esta ¿Qué más quiere? No le puedo decir Vamos Vamos Dígame cuál es la magnitud Que estoy tratando de indicar aquí Si calculamos Toda esta Todo este terreno Si calculamos todo este terreno A ver ¿Cómo se llama eso? Todo el terreno ¿Diámetro? No Más No sé Profe ¿Cómo que más Chico? Ay yo qué Es que no Ay no sé Profe Sistema métrico ¿No? No Hombre No Guau La puta de la lengua Ajá A ver A ver A ver A ver Voy a buscar en imágenes Porque en imágenes No me acuerdo ¿Cómo se llama? Señores Pero sí Profe Yo sí me acuerdo Pero no me acuerdo A ver Ahí Que la La fórmula La fórmula del cuadrado No era L al cuadrado Muchachos A ver Ajá ¿Qué es lo que calculas Con L al cuadrado? Algún Ah Creo que era por las caras ¿Qué calculas? ¿Qué calculas? Base por altura ¿Qué es lo que calculas con la base por altura? ¿Base por altura sobre dos? No, no Ajá Claro Pero ¿Qué calculabas con eso? ¿Qué calculabas? El área El área del cubo El área del cubo Ah 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 Les gané ¿Ves? Ah Este hoy Muy bien No, yo lo dije primero Ah Este hoy Muy bien Si voy a apuntar Dígame 20 Muy bien Claro que sí Profe, jálenla Yo lo sabía Me robó Yo lo dije primero Profe Lo dije primero Profe Robó mi idea Ya, ya, ya Ya, ya ¿Cuáles son las más? Entonces El área Área ¿Y la otra cuál es, muchachos? ¿La otra cuál es? Perímetro Mira, chicos Lee, lee Lee Ah, área de minutos Tiempo 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 Vamos a pensar aquí Entonces Vamos a hacer la relación Muchachos Fácil Vamos a indicar ahora Las cantidades Que corresponden Con cada magnitud A ver Priscila pintó Las caras de un cubo En 40 minutos O sea En 40 minutos Qué lento Ella pintó Las caras Pero Son 6 caras Ah Muy bien Entonces tú vas a tener Bueno 6 Por el área Del cuadradito ¿No? El área De cada cuadrado ¿No? 6 por el área De eso ¿No? Ok, perfecto Y ahora está pintando Otro cubo O sea Ahora está pintando Otro Cuyo lado En cada cara Es el triple La anterior O sea Ya no va a ser Una A Sino va a ser ¿Cuántas A? 3 por Claro El tiempo No 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 Sí, 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 sí Claro Entonces una relación Directamente O invertido Es directamente Claro Muy bien Entonces bueno Cuando era Invertido Directamente Era Bueno Si lo hacemos La suma directa Era Este Por Este Entre Este ¿No? Entonces Vamos a hacerlo Si se acuerdan Muchachos La parte Rápida Entonces Vamos a plantear Esto De una manera Bien simpática O X Va a ser Igual A 6 Perdónenme la letra Muchachos Estoy haciendo Un esfuerzo Aquí Sobre Humano Sobre 6 A 2 A ver Entonces ¿Qué podemos simplificar Aquí de golpe? ¿Qué podemos hacer? Simplificar Simplificar Ajá Y este cuadrado Y este cuadrado Aplica al 3 Y a la no Creo que se multiplica Claro Eso Ya lo vamos a hacer Ok Muy bien Buena visión Buena visión Entonces Entonces tendríamos 3 al cuadrado 9 9 9 9 a la 2 9 al cuadrado Por 40 Sobre Este A la 2 Bueno Esto se simplifica ¿No? Entonces simplificamos Aquí muchachos Chas chas Chis chis Entonces me quedó 9 por 40 9 por 40 ¿Cuánto es? 360 Sí Estoy tan Entonces Ahora les pregunto Aquí Ya Nos estaban preguntando 360 minutos ¿No? Claro Pero no conseguía Nos están preguntando ¿A qué hora terminará? Si empezó a las 11 y 40 Entonces Deberíamos como Transformar ¿No? ¿Lo ven? Debemos transformar De minutos A horas Para sumarle A la cantidad ¿No? A la 11 A ver ¿Cómo transformó De minutos a horas Muchachos? ¿Aló? Yo estoy haciendo Lógicas A eso Vamos a hacer Vamos a lógica Muy bien Vamos a entender esto ¿Sí? Vamos a Me sale que Son las 17 horas Con 40 minutos Pero no me acuerdo Está bien Lo que es transformar Lo que es transformar ¿A qué cosa? ¿A horas o a minutos? A horas Porque Entonces Una hora ¿Son cuántos minutos? 60 minutos 60 Entonces Date cuenta aquí Esta transformación Es sencilla Muchachos Lo va a trabajar Después en física Minuto con minuto Se simplifica Termina en las 5 y 40 Creo Y 0 con 0 se va ¿No? Y 36 entre 6 6 Entonces ya va Entonces son 6 horas Ah Entonces Mira Priscila Te duraste mucho Vale que barba Ah entonces Estaba bien Pero las 5 y 40 Termina Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Si son las 11 y 40 Vamos a tomarles 6 horas ¿A qué hora termina? A las 5 y 40 A las 5 y 40 17 horas 40 minutos Ah Entonces Estaba bien mi lógica Bro Termina a las 5 y 40 5 y 40 Aquí Ven ¿Sí? ¿Sí se entendió? Un poquito complicado Muchachos ¿Sí se Si vieron que se le sumó Las 6 horas A las 11 con 40 ¿Sí se entiende? Sí se entendió Sí se entendió Sí se entendió Bueno Esto Esto me Me contenta Muchachos Ya ustedes Tienen el procedimiento Ahora Si usted observa El propósito De la clase De hoy muchachos Es comprender La relación Regla de 3 Compuesta O sea Ya Vamos a dejar Un momento La regla de 3 Simple Y vamos a hacer Regla de 3 Compuesta ¿Ok? Sí Sí un poquito Más nivel ¿Ok? Entonces Vamos a Entenderlo bien Recuerden Muchachos Regla de 3 Simple Compone Nada más A dos magnitudes ¿Sí? Una magnitud Y otra magnitud ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Profe Profe Dime Escucho Yo no entendí Profe ¿Qué no entendiste Hijo? O sea Entendí la clase De ayer Pero no entiendo Muy bien Eso Eh A ver Eh Porque En la clase De ayer Directamente Profesional Dividió 150 A 300 Y acá Hace Como por ahí Eh Ya Ya ¿Puedes repetirme Por favor? Disculpa Que no te escuché Muy bien Por favor Voy a cambiar El audífono Porque este audífono Está un poco No Yo te escucho mejor Yo te escucho mejor Te acercaste Ajá ¿Te repites Por favor Me tiras? De que ayer En la clase Eh En la anterior clase La diamética Hizo una De directamente Proporcional Ajá Y Y dio 150 Y dio 6A 6A 2D Y el 6D Perfecto Sí 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 te entiendo Matías Fíjate Eso lo que tú me estás diciendo Papá Es lo mismo Acuérdate que En directamente Proporcional Puedes hacerlo Voy a colocártelo aquí Para que Quizás No lo estás viendo De una manera directa Voy a publicar esto Por acá Va a ser un pequeño paréntesis Para Matías Ok ¿Cómo es directamente Proporcional? Bueno es el cociente Entonces tenemos 6A al cuadrado Fíjate Sobre 6 Por 9 Por A al cuadrado ¿No? Es lo mismo Fíjate lo que estoy haciendo Esto con esto ¿Sí? Y lo igualo A 40 40 Sobre X ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo viste papá? Matías Ajá Entonces aquí Bueno Simplificamos A al cuadrado Con A al cuadrado Significamos 6 con 6 Y fíjate Si despejamos la X Vamos a multiplicar En cruz Y fíjate ¿Cómo te va a quedar? Va a quedar lo mismo Y va a quedar lo mismo Te va a quedar X Pasa aquí Multiplicando al 6 Pero ya no No tiene 6 Y este 9 Multiplica al 40 Sería 9 Por 40 ¿Liste? ¿Este qué es lo mismo? ¿Vos pasas que tenías Aquí arribita? Perfecto Sí, gracias Sí, eso es Eso es Es que este Acuérdate que lo que De manera directa Que era Esta cantidad Por esta Entre esta ¿Sí? Listo Bueno, listo Ya he consultado La duda del compañero Matías Vamos a continuar ¿Puedo borrar La primera columna Muchachos? Sí Ok, ok Sí, esto es Entender su poder No pueden hacer Escriptor Igual esto Lo tienen en los videos Muchachos Yo se los compartí ya Igual les aconsejo Que hagan escriptor Para que lo tengan Ok Bueno Voy a proceder A borrar la primera columna Vamos a borrar esto Perfecto Ok Vamos a seguir Acuérdate que el propósito De hoy Profe, no Un rato Ay, perdón Perdón Dale, dale Profe, eso se va a copiar Profe, profe Este, Domenico Va a llegar tarde Dice que tiene Algunos percances Ok, ok No te preocupes Gracias Si me he dado cuenta Que me he ingresado Gracias, profe Gracias a ti Gracias a ti ¿Ya puedo borrar O esperamos un poquito más? Aquí Ah, este, profe Blanca está en la lista De espera A ver si la acepta Por favor No, Blanca yo la ingresé Hace rato ¿Ah, sí? Ah, Rocha Sí, sí Blanca estaba aquí Hace rato Vaya ¿Qué haces comiendo? Y sin mi permiso Vamos, vamos, vamos No se desconcentren Sí, ¿puedo borrar La primera columna Sí o no? Sí, profe Listo Sí Gracias Ahora, vamos con Regla de tres Compuesta Muchachos Regla de tres Compuesta Vamos a indicarle aquí Con provecho Lo que están comiendo Recuerden que es bueno Compartir No es por nada Pero vivo cerca De Canal 2 Así que si alguien Tiene la decencia De dar un poco De su comida Me ayudaría demasiado Digo, Tomás Muy bien, muchachos Regla de tres Compuesta Esto Regla de tres Compuesta Va a relacionar Tanto la regla de tres Simple, directa E inversa Y va a englobar Más de dos magnitudes Es decir Ya no va a ser Que vamos a tener Ario, tiempo Obreros y tiempo No Ahora va a ser Más de dos magnitudes ¿Ok? No va a ser nada complicado Ok Empecemos por algo Sencillo Elemental Para que ustedes puedan Comerir Un ejercicio Por ejemplo La parte sencillito De relación Entre tres Aquí está Perfecto Muy bien Vamos a ver Este primero Ok Profe, profe Dime Dime ¿Puedes usar el libro? Dime Usar el libro Bueno Si no vamos a usar Para los ejercicios Pero si no lo tienes Cópialo en tu cuaderno Ok Si tengo el libro Lo copio en el libro Bueno Este no es el libro Pero Cópialo en el cuaderno Cópialo como regla De tres compuestas Ejemplo Y después hacemos los del libro Si no te preocupes Ok Ok Si veinte hombres Que la obra Nueve horas diarias Pueden hacer Una obra En quince días Y me preguntan En cuantas En cuantas Horas diarias Dieciocho hombres Pueden hacer La misma obra En veinticinco días Ok Vamos a entender esto Priscila Primero ¿Qué es lo que se hace? Las magnitudes Listo Muy bien Señorita Muy bien Entonces vamos a colocar Aquí las magnitudes Estas son las magnitudes Que estamos aquí relacionando A ver Las magnitudes Que están aquí en juego Vamos a sombrearla primero Veinte hombres ¿Qué más? O sea El número de hombres Horas Horas O sea Horas diarias Muy bien Y Días Días Listo Entonces vamos a escribir esto Vamos a tener Hombres Horas diarias Muchachos Podemos escribir De esta manera H Sobre V Ok Horas diarias Y también vamos a tener Dos días Muy bien Ya que usted relacionó Las magnitudes Vamos a tocar Las cantidades ¿Ok? Ya tendremos Veinte hombres Que elaboran Nueve horas diarias O sea Nueve horas diarias En quince días Ok Ok Y en cuántas horas diarias O sea Me están pidiendo En cuántas horas diarias Dieciocho hombres Aquí tengo dieciocho hombres Pueden hacer la misma obra En veinticinco días El primer paso Muchachos Es relacionar Fíjense Donde se encuentra La incógnita La magnitud De la incógnita Con las demás Magnitudes Por eso Vamos a plantear Aquí Y Con esta Y posterior a ello Esta Esto es lo primero Que vamos a hacer A ver Aquí Disminuyó El número de hombres ¿Verdad? A ver muchachos Si disminuye El número de hombres Tendrán que trabajar Más horas O menos horas ¿Cómo profe? ¿Cómo? Profe Buenas tardes Buenas tardes Domenico ¿Resolviste? ¿Estás bien? Profe Este Pócame en contexto ¿Qué pasó? Recién llegó Nada Estamos empezando Con el regla de tres compuestas Hicimos el ejercicio Nivel Ironman Así que después Los chicos Te lo pasará No te preocupes Ok Profe Primero El problema Estamos relacionados Las tres magnitudes Ya colocamos los datos Ya estamos empezando Entonces Cuando usted va a relacionar Donde está la incógnita Con las otras magnitudes Debemos hacer esta pregunta Fíjense Aquí disminuyó Ahora Si disminuye El número de hombres ¿Tendrán que trabajar Más horas diarias O menos horas diarias? Menos horas Más Más Ah no 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 pasa nada Entonces Aquí Se dio una relación Inversamente proporcional Recuerden Si es directa Aumenta y aumenta O disminuye Si es Inversamente proporcional Cielo santo Rayo Ay no puede No vale muchachos Tranquilos Profe no se están locos Sí ya ya ¿Por qué estás comiendo? Falta el respeto Sí Vamos a ver Si aumenta el número de días Si aumenta el número de días ¿Tendrán que trabajar más horas? ¿Tendrán que trabajar más horas diarias? No 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 Si están aumentando el número de días Más horas Claro Ah bueno Sí es verdad Creo que sí 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 Temáticas hijo ¿Estás seguro hijo? ¿Estás seguro hijo? Es que no sé Es que si hay más días Puede ser menos horas Pero también puede ser más días Hay más horas Yo lo dije bien entonces No Si tienes más días Vas a trabajar menos horas diarias Porque puedes repartir Puedes repartir las horas En esta cantidad de días Ajá Entonces aquí es una relación Inversamente proporcional ¿Ves Priscila? Fíjense a ver Sí Fíjense a ver Ahora Profesor ok Ya hicimos la relación Ahora Lo que debemos hacer es plantear Cómo lo vamos a resolver Entonces Es sencillito Fíjense aquí con el Muy bien Ahora Voy a borrar Toda esta parte Para poderlo entender Que lo entienda bien No sé Creo que se me complique Existen Existen Miles de métodos Para resolver Regla de 3 compuesta Lo que yo le enseño Es de esta manera Muchachos Usted Tiene aquí No está la variable Usted Lo escribe tal y cual 9 sobre X Ok Y eso lo va a igualar A las magnitudes Fíjense ahora Cuando es Inversamente proporcional Cambio de posición Vamos a Señora Señora Yo no soy señora Entonces usted lo escribe 25 Qué bárbaro Qué bárbaro Y lo vamos 20 Por favor Entonces aquí Esta relación también Es inversamente proporcional Usted Huacata Voltea Lo invierte Huacata Huacata En vez Escribió 20 20 sobre 18 Lo pone 18 Sobre Pensando con el pensamiento Claro Entonces Bueno Muchachos Mi consejo Dime Escucho Y por qué El 9 no se voltea Claro El 9 no se voltea Porque es la magnitud Donde tienes la incógnita Ok Listo Viste Tranquilo Tranquilo Entonces Antes de Antes de despejar la X Vamos a simplificar un poco ¿Sí? 25 con 15 Podemos sacar quinta ¿No? Aquí te quedas 5 5 3 Aquí sacamos una mitad Te quedas 9 9 10 Ajá Señor Cuégatelo 5 con 10 5 con 10 Ajá 2 Vaya Yo no sabía Claro Yo sabía Barras Entonces Esto te queda igual a ¿A qué? A 3 Sobre 9 ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Muy bien Díganos lo que tanto Ahora Si quiero despejar la X Guacata y guacata Multiplicando aquí 9 por 2 9 por 2 Dice 2 Está como dormido 2 3 por X A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa en la historia? 3 con 9 Se puede ir buscar Eso 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 te lo pase directo Guacata 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 Aquí te queda 3 3, 1 Y 3 por 2 Y 3 por 2 Díganmelo cantando 6 Y 6X al final Hasta aquí se entiende muchachones ¿Vieron que está sencillito? Ok, ok Bueno Entonces Recordemos Cuando es inversamente Guacata ¿Sí? Ahora Vamos Vamos a hacer otro Pero ahora vamos a Que sea directamente Proporcional ¿Sí? Ya Ya hicimos uno Ahora vamos a hacer una Que contenga Tanto directa Como inversa Vamos a ver Que podemos plantearle Una que sea Directa Directa No A ver Vamos a ponerle Una A ver En su libro Tiene que Le vamos a ver Este libro Acá Reglamento de eso Muy bien Este tiene También aquí También aquí También aquí Uy Uy usted tiene un ejercicio Bien bonito Bien simpático Vamos a plantearle Esto a usted Este Este es un nivel Ya un poquito Pero Yo sé que te voy a aprovechar Con 18 hombres Este Vamos a ver Con 18 hombres 18 obreros Bueno Hombre obreros Se puede Hacer Una obra En 42 Días Ok Y nos preguntan Nos preguntan Nos preguntan En cuántos días En cuántos días 15 hombres 15 hombres 15 obreros 16 hombres 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 6 veces 6 veces Más rápidos O sea Más veloces Que los anteriores harán una obra cuya dificultad sea el quíntuple de la anterior. Ok, este... Acá ya me he perdido, estoy volando. A ver, Priscila, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Magnitudes. Señora, señora. Entonces, vamos a ir a ver aquí. Obreros. Ajá, obreros. Señora que juega Roblox. Días. Días, días, días. Ajá, mira, mira. Rápideros. Barras, Otto, barras. Dificultad, ¿no? Dificultad. Entonces, vamos a denunciar aquí las magnitudes, muchachones. Barras. Tenemos obreros. Obreros. Tenemos espacio aquí bien chévere. Obreros. Tenemos días. Tenemos también en rapidez. Bueno, podemos tocar rapidez porque son veloces, ¿no? O eficacia. Ajá. Rapidez. Y por último, dificultad, ¿no? Porque hay un cierto nivel de dificultad. Bueno, esto ya vamos a hacer. Bueno, vamos ahora a colocar los datos, ¿sí? A cada magnitud. Interpretando 18 obreros. Aquí planteamos 18 obreros. Profe, profe, una pregunta rápida. Dígame. En la regla 3 simple solamente pueden haber dos magnitudes, por ejemplo, obreros y diez ni más. Correcto. En regla... Sí, sí, correcto. Ah, recién llego, Pepe, Priscila. Cálmate, güey. Eso, correcto. Correcto. ¿Qué torrante, güey? Eh, en 42 días, ¿no? 18 obrero, 42 días. ¿Qué pregunta? ¿Qué preguntas de las señoras? ¿En cuántos días? O sea, en cuántos días... Oye, no se tiene problemas, ¿no? Con el internet. Qué barrio, pobre chico. ¿Qué está pasando con luz? ¿Qué está teniendo problemas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mela Cuba? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No sé. Pero me sacó porque se estaba actualizando mi laptop. No te preocupes, no te preocupes. Aquí, digamos. 18 obreros en 42 días es una obra. Entonces, ¿en cuántos días? 15 obreros. Entonces, tengo aquí 15 obreros. 6 veces más rápidos. O sea, ya va, ya va. Ya va. Aguántamelo ahí. Significa que estos 18 obreros antes tienen un nivel de rapidez, nivel 1, digamos así. Nivel 1 de rapidez, ¿no? Nivel 1. Exacto. Y si te dicen 6 veces más, o sea... 6. O sea, 1 más... ¿1 más 6? ¿7? Claro, claro. O sea, nivel 7, señor. Señor. Porque son 6 veces más. O sea, en cantidad. Y luego te dicen que los anteriores harán una... Bueno, tienes que escribir más. Quintuple. Qué bárbaro. ¿Qué puse esto? Sí, profe. Escribió cuya collo. Una cuya collo. Sí, yo también cuando me hablé y me quedé medio, medio loco. Sí, yo también. Esa risa, oye. Oye, esa risa a causa. Muy bien. Entonces, a ver, este... ¿Pero qué ha pasado? Una dificultad... Ok. El quíntuple, entonces. Entonces, esta dificultad de la obra es dificultad nivel 1, ¿no? Y esta va a ser quíntuple. Entonces, como dijo Domenico, 5. Ah. Ahora, lo que vamos a hacer, muchachos, es encontrar la relación, ¿sí? Vamos a indicar la relación. ¿Dónde está la magnitud? Que en incógnita, aquí en días, ¿no? En días. Entonces, nos detenemos aquí y vamos a mencionarla con esta, ok, con esta, y con esta señora que está aquí, y también con este. Entonces, nos hacemos la pregunta, muchachos, nos hacemos la pregunta poco a poco. Si disminuye el número de obreros, ¿tendrán que trabajar menos días? No, más días. Bueno, sin duda se coloca, esto es, muchachos, 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 muchachos. Disculpen. Ahora, sigamos con esta. Si aumenta la rapidez de los obreros, ¿tendrán que trabajar más días? No. Menos. Me, claro, señor, Dios me lo comentando, menos días. Y por último tenemos, si aumenta la dificultad, ¿habrá que trabajar más días? Gracias. 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 Gracias.